Este grupo de migrantes centroamericanos se encontró en Puebla comida, ropa, atención médica y legal. Ellos vienen respaldados por varias fundaciones y grupos católicos quienes brindan apoyo a este grupo de extranjeros y aunque están agradecidos por la ayuda, hasta ahora reconocen que el camino no ha sido nada fácil. Pues aquí nos han apoyado más que todo en comida, charlas que nos están dando, como recibir un asilo. O sea que estamos sufriendo pero vamos a ganar más después. El señor que coordinó esto dijo que íbamos a esperar que parara el tren, luego subir todas las mujeres con sus niños, las mamás con sus niños y luego las mujeres que no traíamos niños y después los hombres iban a ir arriba del tren. Nosotras las mujeres en los vagones, pero gracias a Dios no, no pasó.